Gracias a todos por venir Gracias Ferran Te debo todavía la última maqueta Te la has ganado Bueno, gracias a todos por venir Como sabéis esta es la segunda parte de 8 bilates Segunda y última Cerramos el círculo por fin Del libro de la edad de oro del software español Como muchos sabréis también Y os tengo que dar muchas gracias Este libro ha sido posible gracias a una campaña de crowdfunding Que empezamos en agosto Acabó en septiembre Y por la que pedimos 3.000 euros Y llegamos a los 9.000 Que creo que es una buena muestra Del público y del interés que mueve Un proyecto como este Que da un poco una imagen de que Hay una cierta demanda De literatura sobre videojuegos en nuestro país Y aunque quizás las editoriales tradicionales Todavía no están encontrando No han sido capaces de ver el filón Pues las no tradicionales Por llamarlas de alguna manera Sí que apuestan por este formato Entonces como hicimos con el primer libro Os voy a dar un poco la tabarra Con lo que os vais a encontrar en el segundo Y luego ya pasamos a robos y preguntas Y anécdotas Que supongo que es lo más divertido Y lo que realmente queréis escuchar Y no a mí dándoos un poco la chafa Entonces bueno, el primer libro Como muchos sabréis Va del 83 al 86 Que podríamos definir como el amaterismo Y la profesionalización De los grandes estudios españoles Dinámico, opera y made in Spain Y en cambio el segundo libro Se centra sobre todo en el boom Del videojuego en España Y en el declive El boom se reproduce en el 87 Que es casi el capítulo con el que abre el libro Cuando Herbe Que era la principal distribuidora de España Decidió bajar los precios Casi más de un 50% Perdón Casi un 60% ¿Y por qué lo decidió? Bueno, pues porque Como se abre en el libro La piratería en España Durante los 8 bits Era monstruosa O sea, estamos hablando de Según hablan algunos testimonios De una piratería cercana al 90% Con lo cual los márgenes Con los que jugaban las compañías Obviamente Les daban para vivir a modo de hobby Pero no a nivel profesional No había empresa que aguantara Un 90% de piratería Si quería salir adelante Pagar unos recibos Unos alquileres de locales Y un personal Ante la situación Herbe Comandada por Paco Pastor Que muchos ya conoceréis Del primer libro Que era el cantante de Fórmula V Decidió Hacer una jugada Que yo creo que no se ha vuelto a ver Hasta la fecha Quizás la podemos ver En estudios como Valve Que es bajar el precio De los videojuegos A lo bestia Y dar al consumidor Aquello que le está dando el pirata Pero mejor Que es un juego Mucho más barato Y de mayor calidad Y gracias a esa bajada de precios Que fue muy polémica En la época La industria española De videojuego No diré que Más que explotar Nació O sea, lo que antes había Era una industria En la que se vendían A lo mejor La habréis visto En el primer volumen 10.000 juegos 10.000 unidades de un juego En todas las plataformas Que eso ni es industria Ni es nada Está muy bien para hacer Cuatro duros Pero no da para mover A una industria Y a partir de ahí A partir de esa bajada De precios Bueno Se creó esa industria española Y de repente Empezaron a venderse Cifras astronómicas Comenzando por las Según oficialmente 50.000 Del Fernando Martín Extraoficialmente Más de 100.000 Según Herbe Para que os hagáis una idea Del boom Y en ese 87 A raíz de la bajada De precios Aparece un estudio Que en el primer volumen No salía Que es Toposoft Y Toposoft Es También muchos lo sabéis Es la entrada de Herbe En el terreno de la producción Herbe que era un gigante Y era el monopolio De la distribución En España Decidió que Va a hacer un movimiento Horizontal Y pasar a dominar También O a intentar dominar El sector de la producción De videojuegos Con un estudio Pensado muy Al estilo Major de Hollywood Mucho dinero por delante Y a inundar El mercado de juegos Quizás no tanto Mirando la calidad Como si la presencia En el mercado Y Topos en el 87 Si que lanzó pocos Porque todavía Estaban preparándolo Lanzarían Si no que hubo Cuatro juegos O seis No estoy seguro ahora Pero por ejemplo El año siguiente En el 88 Topos lanzó Más de una decena De juegos Si os acordáis Del primer tomo Los lanzamientos De un estudio Se cuentan Con los dedos De una mano Por año Entonces que un juego Lanzara más de diez Fue una barbaridad El segundo libro Copia la estructura Del primero Se divide por años Cada año Más o menos Se divide con las Grandes compañías Y del 87 Del año del boom También es Muy importante Dynamic Gran protagonista Del primer libro Quizás el gran estudio Español De la edad de oro Y que en el 87 Dio Su segundo juego Más importante Podríamos decir A nivel de ventas Que fue Fernando Martín Que además Trae consigo Una polémica Que muchos leeréis Leeréis aquí Entre los creadores Del juego Que eran otros hermanos Entonces caramba Acabo de olvidar El apellido No sé si tú lo recuerdas Martín también Martín cierto Como lanzamientos Y los Ruiz Bueno Muy por encima Los Martín Crearon el juego Y tuvieron la idea Del juego Se la llevaron a Dynamic Pero Dynamic Argumenta Que no cumplieron Con los plazos De entrega El juego Ya estaba a palabra Para salir en navidades De hecho Hubo un avance En Micromanía En el que se puso Al juego Por las nubes Como todo lo que Hacía Dynamic De hecho Y a las dos semanas El juego desapareció Dynamic Apartó a los Martín Del juego Supuestamente Rehizo el código Desde cero Y lo sacó Medio año más tarde Y fue un exitazo De ventas tremendo De hecho Fernando Martín Iba a salir Antes de la bajada Con lo cual Podéis imaginar El volumen de ventas Y salió después Y vendió Lo dicho Según Dynamic Más de 50.000 Según Héroe Más de 100.000 La historia es Que como los hermanos Martín Quedaron fuera del desarrollo Dynamic cayó Para que no Tuvieran que Soltarles tanta pasta En royalties Más Del 87 De hecho Es el nacimiento De ópera Aunque ya lo habréis visto En el primer volumen Pero los primeros juegos Publicados salen ahí Es Livingstone Supongo Es de ese año Que es el juego Juego icono Creado dentro de ópera Porque luego Ese 87 Se sacó otro A finales de año Que posiblemente Sea el juego icono De la edad de oro Y que es el que ilustra El segundo volumen Que es La badía del crimen De la badía del crimen Hay un gran problema Para hablar de él Porque como muchos sabréis El libro se basa En testimonios De protagonistas Y el creador De la badía del crimen Paco Menéndez Murió en el 99 Con lo cual Desgraciadamente No se puede acudir A él Para hablar del juego Lo bueno es que Al ser un juego tan icónico Hay mucha gente Que lo ha estudiado De arriba a abajo Hay gente Que ha hecho remakes Muchos los conoceréis Y su compañero de aventuras Juan del Khan Sigue vivo y coleando Está en Estados Unidos Haciendo las Américas Y ha sido un testimonio Muy valioso Para poder hacerlo Y en todo caso Creo que la badía del crimen Tanto personalmente Como creo que Desde un punto de vista Más imparcial Es el juego Que marca esta edad de oro O al menos siempre digo En mi caso Tiene un capítulo Entero dedicado En el libro En el que podéis encontrar Pues desde anécdotas Del desarrollo Hasta cómo surgió la idea Y sobre todo Y creo que es muy interesante Porque quizás No se ha profundizado todavía en ello Un poco la personalidad Y la figura de Paco Menéndez Que es Bueno, el pobre Pues obviamente Ya no está entre nosotros Y es quizás Uno de esos grandes genios A los que El tiempo No ha enterrado Pero obviamente Al no estar ya con nosotros Ha quedado Está pasando un poco Más desapercibido En comparación Con otra gente De la época Como los hermanos Ruiz Por ejemplo O Gonzo Suárez Un Gonzo que llegó a opera En el 88 por cierto Año en el que el estudio Solo lanzó Dos juegos Que muchos conoceréis Que fueron No, lanzó tres, perdón Y esos tres Dos fueron suyos Que eran Woody y Sol Negro El 88 Es quizás El año de la consolidación Del boom Que os he contado Después de la bajada De precios Propiciada básicamente Por eso Porque Al venderse muchísimos juegos Entró dinero a las puertas En los estudios Que se lanzaron A lo bestia A producir De ese 88 Es sobre todo Importante La producción de Topo Como decía Que se lanzó A hacer juegos A nivel interno Hizo una decena Más luego Los que sacó De Freelancer De Freelance Sacó Aparte de De Silent Shadow Sacó el juego Más vendido De oro Del software español Que lo comentamos Otro día en Sevilla Que es Muchos lo sabéis Emilio Butagueño Juego que tiene una historia Muy curiosa Y se explica en el libro Porque está hecho Dentro de Topo Pero a espaldas de Topo La cuestión es que Javier Cano Que aparece en el primer volumen Y que era el jefe De Topo A Javier Cano Se le dejó de lado Con el boom De la bajada de precios Y digamos La creación oficial Del estudio En lugar de Gabriel Nieto Que hasta ese momento Era el jefe De De Micro Hobby De la revista Básicamente se hizo En palabras de Paco Pastor Porque necesitaban A un hijo de puta Que pusiera orden En Topo Soft Porque Cano Como era programador Y era uno de ellos Pues en principio Tenía una vida más Alocada y bohemia La historia de Butagueño Os la cuento un poco Por encima Es que Cano se enteró Que Erbe estaba negociando Con el futbolista Y el acuerdo Que era bastante Raro para aquella época Implicaba Comprar un juego A Ocean Un juego de fútbol Firmar a Butagueño Y utilizar la imagen Para ese juego O sea Topo básicamente No iba a hacer nada Sino comprarlo todo hecho Manufacturarlo Poner el cazo Y Y forrarse Cano se enteró Montó un estudio Que tenía ganas De montar Por su cuenta Sin que nadie supiera nada Excepto Rafa Gómez Que también aparece En el libro En el segundo volumen Que es Otro programador de Topo Y Emilio Martínez Los tres se hicieron Una versión Del Tecan World Cup Se la vendieron A Topo Pero obviamente Se la vendieron A través de un tercero Que Topo no conocía Y que no sabía Que estaba relacionado Con ellos El resultado final El Emilio Butragueño De Topo Lo hizo Topo Sin que Topo Lo supiera Y Javier Cano y Animasik Se llevaron Ocho millones de pesetas Por su cara bonita Todo esto obviamente Sin que Topo Subiera Que estaba pagando A sus propios empleados Para hacerles El trabajo Y luego del 88 Hay también Un punto Que yo creo Que es interesante Porque quizás a mí Es uno de los que más Me sorprendió Al escribir Que es la aventura De Dynamic en Europa Dynamic se lanzó A editar en el continente Primero junto a Electronic Arts Se convirtió En una especie De socio Para que le distribuyera Y luego En el 89 Se lanzó por su cuenta Que es lo que acabó De hecho Acabó acabando Su propia tumba Y quizás Es una historia Que no se conoce demasiado La de Dynamic Editamos a sí misma En Europa Dejando a Ocean Que ya os acordaréis Que en el primer volumen Se explica La aventura Que tuvieron juntos Y el acuerdo Al que llegaron Y se lanzó por su cuenta A editar Fantis Que lo vendieron Como Game Over 2 Y que se pegó Una castaña De dimensiones cósmicas Sobre todo Porque la versión De 16 bits Era un port Muy malo Que en el Reino Unido Lo pusieron A caer de un burro Pero bueno Como os contaba Este 88 Fue el año De la consolidación Y a partir del 89 Que es Lo que luego se explica En los compras finales Del libro Comienza digamos La decadencia Se ven los primeros síntomas De agotamiento Quizás porque en España Cogimos tarde El carro de los 8 bits Y obviamente El de los 16 Ya nos pilló Nos pilló a contrapié Los 16 en Europa Empezaron a pegar fuerte En el 87 Cuando aquí estábamos Con el boom De los 8 Y en el 89 En los 90 Sobre todo Primero Primero los 90 Digamos que la situación Se empezó a volver Un poco insostenible Para todos los estudios ¿No? ¿Por qué? Porque Para salir fuera de España Había que hacer 16 bits Que eran desarrollos carísimos Había que ampliar personal No valía con hacer un juego Entre 3 personas Pero el mercado español En cambio No dio el salto A los 16 nunca O sea El nivel de ventas Que tenían los 8 No se llegó A trasladar a los 16 Los 16 también tenían Una piratería Mucho más elevada Aún Que los 8 Gracias al tema De los disquets Sobre todo Y aparte La bajada de precios Que en un primer momento Sí que parecía Que fue muy buena Porque fue un constante Reguero de dinero Para las compañías Cuando la maquinaria Empezó a resentirse La bajada de precios Ponían un brete De las compañías Porque si no vendías Mucho de un juego Si te arriesgabas Mucho con un juego Y no ingresabas Lo necesario Básicamente te quedabas Sembradas Entonces empresas grandes Como Dinámico Topo Se podían permitir El lujo de hacer juegos Y fracasar Y que no vendieran Lo esperado Pero por ejemplo Opera mismo Que aunque era una grande No era tan grande Como las dos que os he citado Se pegó una muy bestia Con Bot Supuestamente El juego estrella De 89 Y que Ya no es que no vendiera Lo que ellos tenían previsto Sino es que aparte Las devoluciones Las mataron O sea la gente Que les devolvió juegos Que ellos luego Tenían que abonar Pues les dejaron La economía Hecha un cristo Entonces Ahí a finales De esa década De los 80 A principios de los 90 Empiezan a verse Los primeros síntomas De agotamiento De los 8 bits Antes de pasar a la crisis Y de acabar Hay un estudio Que sale En un capítulo solo Del libro Que es Aventuras AD Y me ha gustado hablar En el libro Bueno lo he escogido Porque quizás Ha habido estudios Que no aparecen Y que fueron un poco Más grandes A lo mejor Pero Aventuras AD Es como el bicho raro Con cariño De los 8 bits Un estudio Muy a la inglesa Pensado solo Para hacer aventuras Y dirigido Por un tipo Que era un pediatra Andrés Samudio Y que no tenía Ni idea De hacer juegos Y que se lanzó A la aventura Porque le gustaban Mucho las aventuras Aprendió como se hacía una Se fue a Dynamic Y tuvo la suerte O casualidad O llamadle como queráis De que los Ruiz Tenían entremente Hacer un estudio de aventuras Y se juntó básicamente El hambre Con las ganas de comer Y ese estudio de aventuras AD Que de haber nacido A mediados de la década Habiese triunfado Porque en España Las aventuras tenían Una buena acogida Y no había un estudio Que se dedicara a hacerlas Solo Dynamic Les dio algo de coba Nació Como os decía Justo a finales de la década En 89 Y primeros 90 Y en esos primeros 90 Es donde acaba La edad de oro Que también es Un tema que creo Que no está Trabajado mucho En el Periodismo español De videojuegos Siempre hablamos mucho De causas sueltas De la bajada de precios Siempre echamos la culpa A la bajada de precios Pero no hay nadie Que haya intentado Indagar un poco más allá Y saber por qué Se fue abajo Todo este tinglado Y en el libro El último capítulo De hecho Habla precisamente De la crisis De los 8 bits De por qué Se vinieron abajo Y Mi tesis es que Como todas las grandes crisis No hubo un solo motivo Que hundiera Al Al videojuego español Sino que fue la suma De varios en conjunto Los que Los que acabaron Con Con la edad de oro Posiblemente La bajada de precios Como os he contado Fuera un argumento De peso Básicamente por lo que os digo ¿No? Porque en un momento De pocas ventas Arriesgarse con un juego Y que no vendiera Te dejaban pañales Pero también es importante Saber que En principios de los 90 Bueno pues Estaba la transición Como os he contado De 8 a 16 bits Que en España No acababa de despegar Ni Amiga ni Atari ST Tenían un gran mercado El PC Todavía era bastante residual No se veía Como una máquina Para videojuegos Sino como más De trabajo Y en cambio En el 91 92 Llegaron La Super Nintendo Y la Mega Drive Que como ya sabéis Muchos Pues se convirtieron En la En la consola de cabecera De toda la juventud La llegada de las consolas La bajada de precios La crisis de primeros De los 90 Que también hay que Hay que tenerla en cuenta Por el nivel Por lo que supuso A nivel de ventas Para las compañías Que cada vez Cada vez vendían menos Y sobre todo El hecho de no saber Dar ese salto De 8 a 16 Como os decía Al Al irse la juventud A los 16 bits Con las consolas Y el parque de 8 morir Directamente A las grandes compañías Que aparecen en este libro No les quedaba Otra que darle el salto Pero tenían que dar un salto Y ya no tenían medios Para hacerlo Y lo más importante Y creo que es algo Que hoy en día Si que podrían hacer Bueno La selección actual No lo sé Pero en aquella época Tampoco había una inversión privada Que muchos de los De los protagonistas Lo explican aquí No había una inversión privada A la que acudir Y que pudiera Y que pudiera echarles Un cable A excepción de Dynamic Que encontró Un filón en HobbyPress Que se refundó En Dynamic Multimedia El resto O desaparecieron O se transformaron Made in Spain Por ejemplo Se dedicó al desarrollo De recreativas Porque también Tuvo la suerte De cruzarse con Gaelco Que buscaba un estudio Que les hiciera máquinas Y Y se dedicaron a ello Pero esa falta De inversión privada Fue la que hizo Que los Semilleros de talento Que había esparcidos Por España No dieran el Paso Al desarrollo De 16 bits O de consolas Unas consolas A parte A las que era Casi imposible Acceder Para hacer videojuegos Para que os hagáis una idea Que se explica En el segundo volumen Dynamic estuvo a un tris De hacer un juego Para Mega Drive De Severiano Ballesteros Con contrato firmado Y todo Pero cuando Fueron a negociar Con Japón Dicen que los Ruiz Que no hubo manera Que les imponían Todo tipo de Límites creativos Royalties Por copia fabricada Tenían que adelantar Un montón de dinero Incluso Opera Contaba Pedro Ruiz Que tenían que adelantar 3 millones de pesetas Solo para empezar A hacer un videojuego Por ejemplo Entonces En el contexto De crisis Que os cuenta A principios de los 90 Podéis imaginar Que aquello era Era inviable En comparación Con hoy en día En que te compras El kit de desarrollo Y ya no hay Esas trabas Esos límites Que te imponen Las compañías De videojuegos Y poco más Esto es un poco Lo que vais a encontrar En el segundo volumen Que cierra el círculo Y yo creo que Si lo unimos al primero Pues da Un poco una visión De conjunto De lo que fue La edad de oro Y sobre todo Nos ayuda a comprender De donde venimos En el terreno Del videojuego En España Que es lo que somos Y como podemos encontrar Esas referencias En el presente De mucha gente Que Que nació Jugando Jugando esos videojuegos Poco más Abrimos el turno A preguntas Que es lo más divertido Como dices Cerrado el círculo Se abrirá otro Hay posibilidad De otro libro Le interesaría Volver a hablar De videojuegos Y si es el caso ¿De qué época? ¿De qué? Pues mira Justo hoy Me ha llegado Un contrato Para Si a ver Habrá más libros Época En principio Es que tengo que Andarme con cuidado Es una cosa Es una historia De software español Más centrada En los 90 Pero En principio Yo creo que Hay temas por tocar Todavía Del videojuego español No tan Exhaustivos Como este Porque este es un trabajazo O sea No me apetece Meterme en un En un embolado De este estilo Ahora Otra vez Pero creo que Hay temas a tocar O sea Estudios que se pueden tocar O juegos en sí Que tienen temas Para hacer un libro solo O sea En propio comandos Tiene historia Como para hacer Un relato corto Claro No puedes liar Hacer uno Desde 600 páginas Pero creo que sí Que hay material Para Para hacer más cosas Y Y sí O sea Tanto a nivel de estudios Como de juegos Yo creo que hay material Hay quizás Hombre Hablar de los 90 A nivel de conjunto Más complicado En España Porque Da para un reportaje Largo puede Pero no sé yo Si da para mucho más Y luego del renacimiento Ahora yo siempre digo Lo mismo Que hacemos juegos Muy buenos Y está muy bien Pero quizás No tiene el impacto Social Que tuvo La edad de oro O sea Quizás los juegos de la Sea mejores Pero los de la edad de oro Pero el impacto Sobre la sociedad No es No es el mismo Pero a ver libros Habrá más Estate atento Porque Pero ¿Serán también Crespo Profunding O ya Despegando No Uno es con editorial Y el otro Uno es con editorial El otro lo estamos ahí Negociando Y hay uno que sí Que voy a hacer yo Por mi cuenta Porque me apetece El que tengo por editorial Es que no me ha llegado A través del crowdfunding Es a través de La Universidad de Sevilla Que tienen un Una especie de grupo De estudio de videojuegos Y han llegado a un acuerdo Con la editorial Que se ha vuelto loca Y de repente Quiere 20 libros de videojuegos Así En un año Que está muy bien Que alguien apueste ya Por el tema Pero No De momento No No me ha llegado Ninguna Ninguna Contratada conmigo Por este tema Pero vaya Que visto lo visto Y viendo el esfuerzo Que es No está de más Hacértelo por tu cuenta Y Y llevártelo Tus calentitos El dinero ¿Alguien más? ¿Con qué te quedas De este proyecto Que has realizado Durante todo este tiempo? Pues yo te diría Que con las entrevistas Con todos los movimientos En las entrevistas Que hice Ya no porque fueran divertidísimas Sino por el hecho De poder hablar De primera mano Con la gente Porque creo que ya lo conté Cuando presenté el primero Que siempre había Había mucha leyenda O mucha historia Que no estaba Contrastada por todas las partes Y el hecho De poder ir a las fuentes Es Es lo más gratificante El hecho de hablar Con la gente Que estuvo involucrada En todo esto Y poder preguntarles Directamente Lo que pasaba Y lo que no pasaba Y me he dejado testimonios Y hay gente Con la que no podía hablar Que es una pena Pero bueno La gracia Y lo más divertido De todo ha sido eso Poder hablar Con la gente Que hacía esos juegos Alguien más Hablar otra vez Hablar de la variedad Hablar de la variedad El crimen Y con todo lo que se puso Y el triste desgrace De los 90 Supongo que debe ser Muy emocionante Y debió dar Algunos momentos emotivos En las entrevistas O no sé si hubo Algún momento Particularmente emotivo A la hora de hablar Con los creadores De la época Bueno Con Del Can Hablé Hablé vía Skype Porque vive en Nueva York Con lo cual Es complicado Hablar con él Pero bueno Del Can Yo creo que está Un poco ya como Lo ve con más distancia Sí que hablé Con la hermana De Menéndez Por ejemplo Que no lleva muy bien El tema de hecho Y a la que le cuesta Hablar de según qué cosas Pero cuando hablas Con la gente Más que emociones Los recuerdan Con un montón de cariño Toda la gente de ópera Aunque la abadía Saliera con ópera Pero fuera de Menéndez O sea que fue un trabajo suyo Lo que le cuenta La gente de ópera Es que ellos vieron Vieron nacer Y crecer la abadía Realmente Porque él la llevó A ópera Para que se la aportaran A PC Y siempre te hablan Con un montón de cariño De Menéndez Supongo Porque como ya han pasado Casi 13 años Van a hacer El dolor De la muerte Sí que se ha Se ha mitigado Pero lo que te hablan Es eso Te lo recuerdan Con mucho cariño Y está muy bien Porque aparte Es que yo creo Que el personaje de Menéndez Es fascinante Bueno ya lo leeréis Que es como Un genio bipolar Capaz de Liarse a programar Solo durante horas De memoria Y luego pararse Y echarse a caminar Para pensar En lo que tenía Que escribir luego O sea que en ese sentido Más que buscar La lagrimilla fácil La idea era Reivindicar La figura suya Sobre todo porque El tema de la muerte Yo creo que Por muy morboso Que pueda ser El que se tirara Por la ventana No aporta nada Tampoco A la historia ¿Nadie más? Vamos Toni Yauma cuando Te pregunté En la primera presentación Sobre lo que era El tema de hacer Libros de videojuegos Y tal Me diste una respuesta ¿Vale? Ahora con este segundo libro Con el éxito del crowdfunding El éxito constante Que están siendo en ventas De todos los libros Ya incluso por correos Etcétera ¿Qué ha cambiado En tu concepción En este aspecto? Bueno claro Cuando me hiciste la primera No había vendido ninguno Casi Hombre lo primero Es que está claro Por mucho que las historias Digan que no Que hay un público Que quiere literatura De videojuegos O sea De hecho hablando Con Aspiri El viernes Que estuvimos comiendo El mismo Que le está muy metido En este mundillo Y que tampoco tiene nada Que no tiene por qué Hacerme la pelota En ningún sentido Flipó bastante Cuando le dije Las cifras de venta O sea a nivel De tanto del primero Como del segundo Con lo cual Es un mensaje claro Para quien lo quiera coger De que Si consigues un buen tema Claro también depende Del tema que cojas Pero un buen tema O sea Se puede vender Libros de videojuegos Creo que os lo conté Que muchas veces Ponía la excusa De no se venden Libros de videojuegos Claro pues que no hay Entonces si no los hay No se pueden vender nunca Los libros Es una pescadilla Que se muerde la cola Hasta el infinito Yo espero que En parte esto sirva Como un grano de arena Para que abran los ojos Y se den cuenta De que De que hay un público Pequeño Si Pero hay un público Que está dispuesto A comprarlo Y que está dispuesto A comprar Eso O sea No es que sean Extremadamente baratos Si juntas los dos libros Por ejemplo Y Yo he vendido Más de la mitad De los dos O sea Poniendo los dos juntos Con lo cual Todo es cuestión De lo que te digo O sea Buscar un tema Que sea Eso Que sea interesante Que pueda gustar a la gente Y liarse a levantar la cabeza Si perdona Sobre todo un tema Que sea Que agrade a todos O sea Que agrade a mucha gente Que sea muy interesante Por ejemplo Hablar de Dejalo Nada más Pues quizá Quizá no es tan atrayente Como Siempre hay que buscar Un poquito Esos temas Que Que abarquen Lo mayor posible Porque si no No es viable Claro que también No sé si te lo comenté Pero a mí los libros Que te hacen un listado De videojuegos Me parecen un coñazo Realmente O sea Porque no aportan Nada más allá De la opinión Del tipo Que se lía Que puede estar muy bien Lo que diga No te digo que no Pero para hacer un listado Ya existe internet Para buscar las capacidades técnicas De un Spectrum También está internet Que yo de hecho Me la sé lo justo O sea A mí lo que me interesaba En estos dos libros Era contar la historia Detrás de De todos esos juegos Que creo que es Lo que faltaba A la hora de todo esto Y luego Aparte ellos En Star por ejemplo Sí que hacen más Más tema de ensayo De los juegos Y buscar Bueno Pilo tú mismo Sí No 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 Pero realmente También es hablar De historias Como A ver Si hubiera sido La historia Así Que se coge En la wiki Quizá Le hubiera dicho No ¿Sabes? Entonces Pero había una historia Con entrevistas Con opiniones Y eso era Súper interesante Para poder mostrar A todos Realmente En Star Magazine Books O en otras En otras editoriales Que publican Algún libro De videojuegos Yo creo que Lo que menos interesa Es hacer La historia De Nintendo Vale Muy bien Y pones Todas las fechas Y todo eso Pero eso Ya lo tienes En internet Explica algo Tuyo Algo Una opinión tuya Una Unos Sobre todo eso Opinión tuya Pon dentro Y si vale la pena Sea 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 Mi editorial Sea otra Yo creo que Puede funcionar Bastante bien De hecho Hay un proyecto Que tengo entre manos Que si que va un poco De hacer listados De videojuegos Pero es que Mi idea del listado Precisamente No pasa por ahí No pasa por Estar yo dando la tabarra Ya te habrás leído El primero Y la verdad es que Mi opinión pasa bastante De puntillas Entre lo que cabe Que los que hablan Son los protagonistas Entonces En este sentido O yo tengo poco ego Yo creo que un periodista Hablando de videojuegos Diciendo sus preferencias Parece que ya está en internet Y parece que ya está en los blogs Entonces no tiene mucho sentido ¿Alguien más? A lo largo de las entrevistas Te has encontrado Con gente Que no le apetece mirar Al pasado Que no te A lo mejor Te cuesta Acceder a ellos Y nietos Y bueno ¿Y por qué? Las razones Por Si hay alguna O varias Dependiendo de la persona Por la que Te ha costado A lo mejor Acceder a Estos testimonios Gabriel Nieto Es el único Que no había Manía de dar con él Y no sé por qué O sea Nunca he podido hablar con él Le he mandado Le he escrito cuatro veces Le he llamado millones de veces Por teléfono Y no hubo manera De hecho Él me llamó una vez Con tan mala suerte Que estaba al teléfono Y saltó al contestador Con lo cual No hubo manera Pero le dejé un mensaje En el contestador Explicándole Otra vez más El proyecto Y no quiso Supongo que no querrá No querrá saber nada De la época De hecho Gente que trabajaba Con el Nintendo Yo les he hecho también Que le decían llegar El recao Y no había Manía Entonces supongo Que como él salió Un poco escaldado De la época Pues no le apetecerá Pero es una pena Porque aparte Yo se lo expliqué En los mails Que hay testimonios Que no hablan bien De él precisamente Entonces La gracia era Que él tuviese la oportunidad De defenderse Y explicar Por qué hizo Las cosas que hizo Esa es la gracia Del asunto Pero no quiso Si no quiso hablar No pueden hacer nada Pero no, del resto No ha habido problemas En conseguir a la gente Que la gente se subiera al carro ¿Alguien más? En general la gente valora En esa época Cuando has ido a preguntar La valoran O bueno Es algo del pasado Tal Como te lo cuentan Como algo tal O la ensalzan Ellos mismos Porque aquí estamos Una serie de personas Que vamos a leer el libro Porque nos gusta mucho eso Porque nos sentimos De alguna manera Como teletransportadores Al pasado Que en aquellos momentos Éramos pequeños Tal y cual Pero ellos mismos Que lo estaban haciendo Ahora mismo ¿Cómo ves? Yo creo que lo ponen En su medida tampoco O sea, no se flipan mucho Quizás Al haber ido a hablar Con la gente Más importante De la época Ellos lo ponen Más en contexto A lo mejor Si te vas a hablar Con el tío Que hizo un juego Solo Si se puede Se puede poner A sí mismo Más por las nubes Pero Básicamente Los personajes Que salen aquí No, lo recuerdan Con cariño Y bueno Un poco puesto En contexto Con lo que fue Aquella época Que marcaron En España En Europa Si que despuntaron Algo Pero tampoco Fueron No viven Hoy en día De ello A excepción De los Ruiz Con FX Básicamente Ese es el Balance Pues nada Nos liamos a firmar Libros ya Visto lo visto Pues gracias a todos Por venir Gracias Ya veis Podéis ir pasando ¿Todo bien o qué? ¿Cómo te sientes? Muy bien Bueno Ya me firmó hace Dos meses Tres Tres Va a ser tres ¿Fuera en julio? ¿Fuera en julio? No, qué coño Cuatro ¿Cuatro ya? ¿Cómo pasa el tiempo? No hay poesas No hay poesas ¿Lo voy a intentar? Pero igual Ya 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 Como que no nos pasa No hay poesas No hay poesas Venga 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 Pero bueno, no sé cómo es, pero es que me tengo que ir a ver, pero me ha gustado esta soma. Llevo volviendo meses locos, tío. Mira, ha viajado por toda España. Bueno, pues es así, ya. Se ha estado en toda España, tío. ¿Sabes? Porque así me compro otro, ¿sabes? ¿Entonces este ya sí te lo puedo dedicar a ti? ¿Este sí? Este sí. Bueno, me tendría que comprar otro, porque este está ya hecho trizas, pero bueno. Pues... Muy bien. Quedan pocos, ¿eh? Un compañero de trabajo, pues. Estupendo. Sí. Muchísimas más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!